Hay que ver José Está más caliente Que el palo de un churrero Así que Vamos allá Intención de José, lo acabo de decir Dos rotaciones Al banner de Escanor de One O que salga 6 de 6, también te digo Que la gente que más cargada va Suele ser a la que al final Menos gemas les hace falta Tirar para sacarlo De verdad José Te deseo lo mejor Mucha, mucha suerte Porque también Esto lleva un trabajo, son 2.400 Diamantes y esto es un trabajo Bastante grande Así que vamos a ver si ese trabajo Se ve recompensado, mucha suerte Bro, vamos para allá Y de suerte ¿Cómo sueles ir tú? Fíjate que Muy bien porque Cuando salió el banner de Escanor La primera vez, o sea, lo tuve Dos de 6 Así que Bueno La apuesta, la apuesta, la apuesta ¿Qué pongo de apuesta? A ver, la idea es sacarlo Uff, vale Ponemos de apuesta Sacar los 6 de 6 Yo lo veo, eh Dale, dale, dale Porque es la idea Como máximo en dos rotaciones ¿Vale, gente? Sí Y no Venga Tenéis un minuto para votar, gente En un máximo de dos rotaciones Cuentan los asegurados ¿Vale? Cuentan los asegurados ¿Por qué? Porque, joder Sacar 4 Escanor de One Yo creo que ya es bastante Que yo creo que pueden contar los asegurados Sin ningún tipo de problema Pero bueno Primer multi Vacíito Pero lo importante es Cómo acaba Y no cómo empieza Por favor, Escanor Empieza Por favor Aguantamos Confiamos, confiamos Venga, va Cuatro Escanor Tienen que salir en dos rotaciones Esperemos, por favor Esperemos Buenos días, Juan ¿Cómo estás? Bueno, pues En esta multi no va a ser Eso dilo antes, cabrón Si queréis la vuelvo a empezar La vuelvo a empezar Se golpe me da medito Y a mí no, DeLorean A mí no ¿Queréis que vuelva a empezar la votación? Por mí la vuelvo a empezar No me importa ¿Quién ha votado qué? Cata ha metido Doscientos cincuenta mil Puntos al no Cata Ha metido Doscientos cincuenta mil Puntos Al no De nuevo De nuevo Para quien no esté No se ha sido en los directos Primero No sé qué coño Pasad por los directos Segundo Hay una mecánica Hay una mecánica del canal Que son las apuestas Con la cual vosotros apostáis Una moneda ficticia Que conseguís Viendo el directo Y con eso Hacemos apuestas Pues básicamente Hemos apostado Que tiene que salir Seis de seis En dos rotaciones Que son las que tiene Pensadas tirar Nuestro buen amigo José Así que Vamos a ver Cata ha apostado Doscientos cincuenta mil puntos ¿A que no? Con esos puntos ¿Qué podéis hacer? Hacerme tirar multis Hacerme hacer sentadillas Hacerme reaccionar a vídeos Cosas del estilo Pero bueno Un montón de cosas ¡Vamos allá! A ver, a ver Camila A mí es que Camila me flipa Pero claro No es Scanner The One Es que No es Scanner The One Pero bueno Tres multis Tenemos Un SSR De momento vamos flojitos Pero confianza gente Confianza Hay mucho por delante Esperamos sacar cositas Otro SSR Perfecto Le ha salido Simons Siete veces en el multi ¿Vas en serio? No me he fijado Correcto También podéis Servip También podéis Canjear Servip Del canal Vale Uno El primero Estarosa verde No es mal dupe Pero bueno De nuevo No es lo que estamos buscando ¿Vip de qué? Tírale multis Literal ¿Quién canje el bip Le escupo en la cara? ¡Ojo! Vale Estrellitas 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 Llevamos 3 SSR Camila parece Rey Tab Sí, la verdad Es que Camila Y Mono Están saliendo Muchos ¿Eh, Jorito? Están saliendo Muchísimo Sí, Camila Está saliendo Muchísimo Sí La que más Camila Yo ya la tengo 6 de 6 Por favor Que no me salga nunca más Venga, va Que hay estrellitas Que hay estrellitas Por favor Danos al primer escanor Y ya empezamos Con buen pie Vale ¿Está el penúltimo O el último? Creo que el penúltimo Penúltimo Vale Que no haya pecaditos Es importante Había pocos SR Mierda Bueno 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 Algún dupe De algún festival Te sigue haciendo falta ¿Verdad? Fíjate que Quinalitas No lo saqué Así que Y de Y de Los Bain y Elidiosa ¿Cómo iría? Los Bain 3 de 6 Y Elidiosa 3 de 6 Igual Vale Que vendría bien Vendría bien Pues Merlin verde Que esta seguramente Si que la tenga 6 de 6 Y si no Pues bueno Tampoco Ah bueno Pues entonces Buen dupe Esta carta es muy top Subele al pibe Le subo al pibe Venga va Continuamos Espadita rota Uh Esquipe a mi Me salio Uh 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 Hendrickson Ay que asco Uh Dios de 6 Saludo a Joaquín Un saludo a Joaquín Eh 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 Sol 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 estrellas Sol estrellas Sol estrellas Sol estrellas Sol estrellas Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Va Va aquí el primer escanor Antes de las 300 Y nos vamos contentos Bueno gente Recordad Si estáis por aquí por el chat Siempre que veo a alguien Sin el Prime tirado Me pongo nervioso Recordad que tenéis Una suscripción gratuita Con Prime A cualquier canal de Twitch Y si queréis apoyar el contenido De verdad que se agradece mucho Además Podéis humillarme públicamente Voy a hacer un cosplay de Klee Así que bueno Tenéis esa opción Si llegamos a esa Burrada De suscriptores Me he visto de niña Me cago en su dios A ver Leandro Lo siento Vale Tenemos dos Y aún Puede haber un fake out Va Confianza Si 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 Cata Te pegas una estampada Acojonante Oreno Oreno Kachi ¿Vale? Buen dupe Muy buen dupe Perfecto ¿Cuánto de seis en mi cuenta? Uno de seis bro No me ha salido ninguno ¿Estás haciendo palomitas José? No, 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 no Soy ahí Soy ahí Ya sé por qué Así No lo tenía Vamos bien Vale No, es que ya sé por qué Porque Tengo la computadora Ajá, acosada Ah, vale, vale Digo, está haciendo palomitas Yo quiero palomitas Que comparta un poco ¿No? Vale, vale De momento estamos Vale, vale, vale Nos estamos hinchando Leandro No mires Deja de mirar Leandro No mires Tapa la pantalla Que José se está hinchando Pero No hemos fallado Ningún SSR Creo Ha habido Los dos primeros multis Han sido vacíos Puede ser Ajá, sí No lo sé Pero creo que a partir de ahí Hemos sacado SSR En todas Ajá Mira, Leandro Mira Dos Por la cara Dos, dos, dos Genial Vale, Dorito de la suerte Es que te dije Tenía buena suerte yo Llevo 600 Y solo me han tocado Dos Drole No lo tenía Vale, perfecto Muy bien Vale Creo que toca aquí Ahí está Sí Ahí vamos Roxy Tampoco no la tenía Bueno Mientras sean cartas nuevas Siempre está bien Para subir el CC de la box Pero es que no es lo que buscamos Igualmente Muchos SSR En las primeras 300 diamantes Y aún tenemos un montón Por delante O sea que estamos bien Ramita Esquipea Y me salió Y casi Bueno, casi Casi Por la cara ¿Sabes? Soy un poco imbécil Bueno Cerdito Ramita Nada especial Marquita Levanta Levanta Te lo aseguran en un momento Así es A las 900 te lo aseguran Nada No me lo me Nada A ver si tenemos suerte Y tenemos aquí El primero Es que no Nada Estarosa verde Estarosa 2150 diamantes Aún gente Hay para tirar No os preocupéis Espadita de Liz SSR Vamos allá Me gustaría que te dejase Esquipear esta animación Y ver Cómo se abren los personajes Pero si le das a skip No te deja ver Cómo se abren los personajes Sí Me gustaría que te dejase Dar dos skips Como Como queja extra Para el juego Como si no tuviese ya bastantes Dos Uno Bueno Un fake out Uno Puede ver Sí Se está hinchando a SSR La verdad es que está yendo Bastante bien de momento Dos pecados Y falta uno más No, no, dos pecados Falta uno más Pues no Nada Otro gol Nevermind Nevermind Vale Continuamos ¿Creéis que si el Meliodas Moda Salto Sale en dos semanas O tres Se volverá a intentar Hacer un boycott ¿Qué creéis, gente? Por curiosidad ¿Qué pensáis vosotros? Porque si se lió Cuando querían Unir Un festival O sea Juntar un festival Con otro O sea Del palo de Se acaba un festival Te ponen otro Ahora que La teoría Es que va a salir Incluso Entre medias ¿Qué creéis que va a pasar? Porque a mí Me da mal rollo Después de este banner No te da tiempo De ahorrar Es que Es que la teoría O sea Ya sabéis que mi teoría Pasa porque Yo creo Que Meliodas Moda Salto Va a salir Antes de que se vaya El banner Es que se va a liar Yo creo que si hacer eso Se va a liar Pero bueno Ya iremos viendo Vamos a ver Vale Vale 5 de 6 5 de 6 Vale Perfecto La cosa era Venir ahorrado De casa Pero no se A ver Si Objetivamente se puede ¿No? Objetivamente se puede Mira Mira a nuestro compañero Jose Pues si Se puede Skip Desde el año pasado No has tirado nada Nada O sea Después de Deliriosa No he tirado nada Que claro Eso es try hardeo Eso es try hardear bastante Aún me acuerdo Cuando Te hice la promesa Que no iba a tirar Para los arcángeles Si vos tampoco No tirabas En un directo De Gage and Impact Y tiré Y tiré Y tiré Soy una mierda Jose Lo siento mucho Si es que Mi palabra no vale nada Deberíais saberlo Bueno pues Pues nada No parte la cara Deberíais saber Que mi palabra No vale nada Vale 420 Aquí dicen que sale Dice Hax Que sale aquí El que te sobró A ti Fue Kingalitas Pero a Kingalitas Realmente Salí con más gemas De las que entré Tener en cuenta Que a Kingalitas Salí con más gemas De las que entré Que pasa Rasen Mi niño Como estas Ya se Tu palabra No vale nada Ya se Ya lo se Rasen Ya lo se Vale De momento Tenemos SSR En las 420 A ver si se cumple Lo que dice Hax Vamos Que tenemos Que tenemos para Dos vueltas Y si no salen Las dos vueltas Me arriesgo Y tiramos No Pero loco Está borracho Este men Es que aquí No me voy Sin Escandor 66 Literal Joder Con el troll Joder Con el troll Si querés Acariciemos Al Escandor Lo acariciamos Lo acariciamos Vamos a acariciar Nunca se No se sabe Por qué no sacan La animación De los Vayne En global Es una Tontrilla Bastante grande La verdad Al acariciamos El pechito Ahí 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 Venga Escandor A ver Drolles 6 D6 Objetivamente Es mejor Que Scandor D1 Porque Es igual No Es más alto De hecho Tiene más brazos Y No sé Yo lo veo Yo lo veo Igual de mamado Esquipe a mí He salido En algún momento Saldrá Hay que confiar En algún momento Tiene que ocurrir En 540 Diamantes Me ha salido Una shit Lo siento mucho Bro Vale 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 Vamos 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 Full counter Full counter ¿Tú eres muy fan De la serie José? Si Demasiado Entiendo que es tu personaje Favorito Scandor Si Demasiado Pues a ver si Podemos hacerle Honor Que envidia Tío De que De que De que Vuestras series Favoritas Tengan un juego Tan bueno Como este De verdad Me da mucha envidia Venga va Tenemos dos Bueno Dos de seis Dos de seis Grong Señor Pedirrojo A ver Y aquí está el bueno Tenemos Tenemos el primero Let's go Tenemos el primero Venga va Uno de seis Gente Uno de seis Poco a poco Poco a poco Que empiece a temblar Cata Que empiece a temblar Solo faltan cinco Bueno Técnicamente Solo faltan tres Porque recordad que Los asegurados De las novecientas Cuentan Este no pinta muy bien Primero y esperemos Que el último Venga va Aún estamos a mitad De la rotación De la primera rotación Aún queda Gente Tienen que salir Dos escanor Por cada rotación Es ambicioso Pero se confía Gente Se confía Se puede Ya habéis visto Que yo he tirado Novecientas Y Además Si no me equivoco He estado Farmeando gemas Llevando equipamientos A cinco estrellas Bien hecho Yo eso también Lo debería hacer La verdad Y más ahora Gente De hecho Aprovechad Ahora mismo Cuesta menos recursos Subir equipamientos A cinco estrellas Así que Podéis conseguir Un montón de gemas Así que aprovechad Venga va Bueno Muy bien Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Dupe de festival En el En el asegurado De locos No está pintando Muy bien Las ramitas Para cuando me toca Hay un montón De gente Pitillo Eh ¿Cómo te llamas tú En discord? Es que hay un montón De gente apuntada El siguiente a priori Sería Jesus O Raúl Tenemos por ahí También a Gokan Que no sé Si está por el chat Rojo Creo que no ha aparecido aún Aquí Bueno Dos de seis A ver No ¿Le vas a dar los dupes a Shin? No Bien hecho Venga va Tenemos cerdito Vamos bien Estoy por acá Vale Vale Perfecto Nada Nada Skip Skip De momento ha salido uno Correcto La idea es que salgan dos por rotación mínimo Obviamente si salen más mejor Pero dos por rotación Es lo justo Tío ¿Pueden dejar de salir ramitas? ¿Sería un buen momento para empezar en el juego? Sí ¿Por qué no? Sacar a Escanor y empezar con Escanor supongo O a los Vayne Yo diría incluso sacar a los Vayne Tío Por favor las ramas Ya está bien ¿No? Bueno Dando en mi cuenta secundaria Verdad Ya me salió Escanor Dos de seis Joder ¿Cuánto has tirado? 90 ¿Cómo voy empezando en esa cuenta? Sí, sí Ya Ya, ya, ya Ya veo Ya veo Ya veo Uh Escanor dos de seis en 90 gemas Tío Qué envidia Yo he tenido que tirar 900 Y sabes Así también me pasó con Nozbeck Joder Tío Joder Yo creo que para empezar es mejor Meliodas Yo también Yo también pienso que es mejor para empezar También hay que tener en cuenta que tenemos que esquipear unos cuantos gente Es inevitable Porque hay muchos diamantes por delante Hay muchos diamantes ¿Te has sacado algo? Yo no me he sacado absolutamente nada O sea, mi summons ha sido una mierda Dios Dios El último de la primera rotación, gente ¿Ugu? Ojo Seis de seis, ¿no? Seis de seis Let's fucking go Let's fucking go Let's fucking go Vale Comprobamos recompensa Cogemos a el único Y seguimos Vamos para allá Escanor dos de seis Vamos a continuar con la segunda rotación Mil quinientas gemas por delante No entiendo nada que hace Pero te doy medición Gracias, rec Guapetón Vale, empezamos Empezamos con animación sosilla Pero con la espada Que a mí me da buena suerte Por norma general Vale, never mind Te lo juro que es de locos Que haya tirado 540 Y se lo me han tocado los Arturos Yo he hecho algo parecido Que yo hoy me he pegado Una estampada increíble De verdad, gente O sea Ha sido una estampada Realmente increíble ¿Cuántos escanores lleva el wallet? Pero si no Si no le mete pasta apenas Si la cosa es que Ha farmeado todo esto Desde Desde Lidiosa Que lleva sin tirar El borracho Si Confirmo Pero ¿Cuántos escanores lleva? De momento 2 En una rotación Ha salido 1 Pero aún tienen que salir Otros 3 Venga Jaime Que vaya bien el olillo Guapetón Hay posibilidades Empatamos Brillito UR Let's go El último 600 diamantes Sigo sin festival Yo no he sacado Ni un solo festival En las 900 ¿Cómo estás Holfi? ¿Cómo estás? Bienvenido No hago las diarias Coño Luke Hay que hacer un poco las diarias Las diarias son muchos recursos A ver Creo que ya lo tengo 6 de 6 A ver Esto es un cartote Pero ya está bien ¿No? O sea Ya está bien Mañana tengo examen de renta Mucha suerte bro Mucha mucha suerte Sí, sí Drol es 6 de 6 Drol es 6 de 6 Gente Pero bueno De momento Me lío da 6 de 6 A ver si el king lo quieres O si no sale mejor El palo Fíjate que O sea Me da igual Ya Es que no se usa Para absolutamente nada Es que no sé Solo servirá para farmeo Hasta ahí Y tampoco sabría decirte Si merece la pena para eso Pero bueno Sí Más unos hidro Le tiene rey tap Igual sí Joder Con las ramas Por favor Para ya Si querés acariciemos Si querés acariciemos Vale Sí me parece bien De vez en cuando Hay que pegarle una Una acariciación A nuestro querido amigo Escanor Escanor ¿Dónde te tocó? La tula al pecho La tula al pecho Me acaba de salir Tarmiel en los tickets De ángeles Me alegro La tula El pecho El pecho La tula El pecho La tula El pecho La tula La tula La tula La tula Faltan Tres Escanor Recordad gente Tres Escanor The one The one es pecado Claro The one es Es Escanor Es pecado El cerdo No era que salió Una elisabeth Cerdo es Elisabeth o Meliodas Y estrellas Es pecado Pero como tenemos SR Antes Vale No hay pecado A ver Bueno Bueno Dupe útil Dupe útil Dupe útil Ahí tenemos el pecado ¿Lo veis? El van Creo que ya la tengo Cuatro de seis Bastante nice Yo la tengo Dos de seis Creo Aquí Estrellas es SSR y pecado No quiere decir Que el Claro Estrellas es pecado Yo lo dejo ahí Estrellas es pecado Estrellas es pecado Obviamente Te garantiza un SSR Que haya estrellas Pero no tiene por qué ser el pecado Bien hecho Hacks Ahora di Cuando sale Escanor Por favor Agradecido Bueno pues aquí no Última Antes del asegurado Estarosa Estarosa seis de seis Pues no lo sé Espada rota Ugu Creo que sí ¿Cuántos diamantes He estampado ya en total? Pues teníamos Dos mil cuatrocientos Y tenemos ahora Mil Mil trescientos Así Es que vuelan súper rápido Sí Demasiado Oye Bueno no lo tenía Perfecto Muy buena carta Muy buena carta Venga va Seguimos En tres multis Escanor A ver si es verdad Ramita No pinta bien Lástima que no me dieron A Derieri aquí Ya Muy bueno Sería mucho mejor banner La verdad No sé si esto No la tengo Fíjate Claro es que Llevas esquipeando Bastante Pero bueno Derieri llegó antes de Meliodas Los Bane ¿No? Fue Justo antes de Meliodas Los Bane Bueno Simón dice que Que quiere protagonismo Y Tuigo también Activen hacks de The One A mí me parece bien Por dos Oh 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 Ahí vamos Creo que ya lo activé Deberían haber metido Los arcángeles Los arcángeles estarán En el banner de Meliodas Modo asalto Gente Los arcángeles estarán En el banner de Meliodas Modo asalto Tengo miedo de tirar Este Amparme Pues como todo el mundo Compañero Pues mírame a mí Oh 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 que me pasen en la cuenta. A ver. Joder. Droll. Joder. Más que más temprano me salió el otro dron. Bueno, Arturo. Ya, pero Arturo te lo regalan, tío. ¡Cuatro! ¿Te imaginas que si hubiese sido en vez de un Shin, un Scanner, habría sido epic, cara. Agarrarse mucha suerte, bro. Ya he visto hoy dos multis de cuatro. Pero en mi cuenta no, ¿eh? Hijos de puta. Vale, espadita. Pecado. Perfecto. A ver cuántos zupes de mono saco. Mucha suerte, de Rasen. Confío en ti. ¡Dos! De locos, va. Gol, Gius. Ahí está la Elizabeth. ¿Había salido animación de pecado? Ahí está. Sí. Igualmente ahí lo tenemos. Venga, va. Igualmente un Dewan ahora. Vamos. Demon Meliodas. Rojito. Dos de seis. Servías para los demonios. Ya ni eso, hijo. Ya ni eso, hijo. Esquipe había salido. No ocurrió. No. No ocurrió. Mitad de rotación, gente. De la segunda rotación. ¿Cuántos sumos más? Pues rotación y media, gente. Echad cuentas. Rotación y media. Básicamente mil trescientos, mil cuatrocientos diamantes. Mil trescientos, mil cuatrocientos diamantes. Está durillo, gente. Está durillo de momento. Está complicado. Hay personas que solo le han sacado uno de seis. No, no. Uno de seis y con el asegurado, que por ejemplo yo. Es que es lo que hay. Es muy complicado. No. Me acabo de despertar, así que en esta te sale. Venga, señor Piscinas. Confío en ti. No ha funcionado. No ha funcionado. Cerdito. Espada rota. No nos hace Hugo. Marquita. Faltan tres Dewan. Correcto. Faltan tres Dewan. Tienen que salir tres. Sumoneados. Obviamente. Bueno, no. Puede salir el de asegurado de los seiscientos. Pero pinta regular. ¿Qué tal, Raptor? ¿Cómo estás? Pinta regular, la verdad. Buah. Al principio muchos SSRs. Pero sí que es cierto que últimamente los SSRs se están repitiendo mucho. Sobre todo ese drole que está siendo muy pesado. Muy, muy, muy pesado. Mil doscientas gemas de One cinco de seis y los Vein nueve de seis. La madre que me parió. No perdemos la fe. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Vale, vale. Asegurado. A ver. Otra Elizabeth. Otra Elizabeth. De nuevo. Está bien. Sí. Pero queríamos Escanor. Claro, claro, claro. Por supuesto. Las monedas de SSR le van a venir de locos. Pero igualmente, pues bueno, venimos buscando lo que venimos buscando. Creo que es Gozer Elizabeth, Mark. Pero no me hagas mucho caso tampoco. Creo que es quitar el Meliodas Lost Vein y poner al... y poner al... al The One. Pero que confirme la gente de por aquí. Sí, se quita a Lost Vein. Vale, tenemos SSR. O se pone de cuarto. Para poner a The One. Vale. 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 Te propongo que si le ha dado 810 megas el VIP. Te voy a hacer VIP si no estás ni suscrito Hax con el icono del Prime. Sí, hombre. Espabila. Vamos. Vamos. Está siendo duro, gente. Está siendo duro. En dos mías me suscribo. Así me gusta. Es para mirar, gente. Por favor. Que hay que comer. Se me ha ido la suerte de los festivals. Eh, Ferraz. Lo intentaste. Dupe de King. Si a ti se te ha ido, yo no sé qué ha hecho la mía, la verdad. Ojo, SSR, va. SSR, va. Es que, claro, Pakarín ha apostado que sí. Pakarín. Así no, eh. Así no. ¡Ojo! Con nombre de Naruto. Te respeto. Te respeto. Muchísimas gracias, Javi, por ese pedazo de Prime. Bienvenido a la familia. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad que os agradezco muchísimo a todos los que os suscribís. De verdad que muchas, 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 muchas gracias. Vale, tenemos un SSR. A ver, fake out. Confías en el fake out. Solo me han salido como tres fake outs en la vida. Contando el que pasaba. Pero. ¿Tu nombre todavía sirve para la suerte? No lo sé. Hoy no lo he podido comprobar. Hoy era Joaquín. Hoy yo era Joaquín. O sea que no he podido comprobarlo. Dos SSRs en seis multis. Dupe de King y Shin. A ver, te ha ido bien. O sea, yo... Bueno, bien. Supongo que podría haber ido peor, digamos. Acariciamos. Acariciamos, si querés. Espero que en algún momento acaben apareciendo más... Más R's en el juego. Sería un detalle. Repraise. Mi niño. En la tula, en la tula. Que le gusta más. En la tula, en la tula, en la tula, en la tula. ¿Te llamas Joaquín? No, no me llamo Joaquín. Pero soy integrante del Real Betis Balompié. Y eso significa que soy Joaquín Sánchez. Se llama Joaquín Sánchez, ¿no? Igual me estoy tirando un triple. Creo que no. O sea, creo que no me estoy tirando un triple. Creo que se llama así. Creo que sí. Le gusta que le toquen la tula. Es que no, ¿eh? También esperabas eso en el Blazing. ¿El qué? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? No caigo ahora. ¿Qué me he perdido? No sé. No sé qué está pasando. Estoy muy tenso. Objetivamente no es el aniversario. Correcto. Realmente no es el aniversario. O sea, es el inicio del aniversario, pero... Ojo, el primero, ¿eh? El primero. A ver. Eso duele. Literal, duele. Escanor 1 de 6 basta, ¿no? Sí. A ver. De nuevo. Escanor para el PvP 1 de 6 te sirve. Porque no necesita la ulti para matar. Escanor pega muy fuerte. Pero sí que es cierto que si lo tienes 6 de 6 con la ulti, en vez de matar a una persona, te mata dos. Y eso está muy roto. Eso está muy, pero que muy roto. Me da a mí que la gente que ha apostado al sí, chinchune, gente. ¿Vale? Vale, vale, vale. Aún hay esperanzas, va. Aún hay esperanzas. Yo ya me hubiera rendido la primera rotación. A ver, lo habitual, gente, es... Es un... No rendirse. Es que, a ver, aparte de eso. Pero lo habitual es tener en cuenta que no suele ser, de nuevo, habitual que te salga muchas veces el personaje de festival. No es normal, ni muchísimo menos. O sea, lo que le pasa a gente de que lo saca en 900, 6 de 6. O lo que le ha pasado a Curve de que en 300 no lo saca 3. Es una locura. O sea, es una completa locura. O sea, no... No es ni medio normal. Lo habitual, de hecho, es no sacarlo. Por eso está a los 900 que te lo regalen. A priori. Pero lo normal, según porcentajes, es no sacarlo. Y están saliendo un montón de SSRs, pero ninguno de los que estábamos buscando. Y es que el banner en sí, más allá de Escanor de One, es bastante cuestionable, la verdad. Bastante, bastante cuestionable. Ramita. Y aquí nos despedimos con Escanor 3 de 6, José. A mitad camino nos quedamos. Sí, a mitad de camino, literal. A ver. Bueno, aunque podría pensar tirar la otra rotación, pero... Eso tú decides. Ya sabes que mis manos... Mis manos tus deseos. Yo... Es que, claro, tú has dicho que eres muy fan de Escanor. Yo... Yo no lo haría. Pero, claro, si a ti te gusta mucho Escanor, yo no soy quien para decirte que no. Así que... Tú decides. Tenemos 300. Vamos allá. Vamos a probar. Vamos a por esas 300. 312.000. Lleva el Kata. 312.000 puntos. Páralo. Si quieres Escanor, quieres Escanor. Yo no... Es que yo no voy a parar. Yo sabéis que... Eh... Cuando salió el banner de Diannovia... Todo el mundo decía... No tire, no tire, no tire, no tire. Yo que quiero a Diannovia. Es que me da igual. Quiero a Diannovia. Me parece un personaje bonito. Lo quiero. Y no merece la pena en algunos casos. Pero, oye... Si es tu personaje favorito o te gusta mucho o tal... Pa'lante, tío. Pa'lante. Y como llueve, no es SSR aquí. Venga, va. Puede salir. Confiemos, confiemos. Al menos sacarlo 4 de 6 para cubrir el Super Awakened. Sería un detalle. O como a mí me gusta llamarlo, Super Awinky. Ya lo sabéis. Pero, oye... Esperanza es lo último que se pierde, gente. 40 minutos llevamos tirando. ¿Qué hace apuestas? No, ya hemos apostado bastante. Ya habéis hecho dinero con el pobre de José. Dos. Bueno, dos. Vale, Rasen. A ver. Puto pesado, de verdad. Puto pesado. Puto pesado. Puto pesado. Que se vaya la... Muy duro esto. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Ramita. Esquipeamos. Los dos pesados, ¿eh? Es que esos han salido un montón de veces, los dos. Esos y Roxy han salido una barbaridad de veces ya. Ramita. ¡Oh! No, ya sobra, ya sobra. Bueno, a ver, no pasa nada. Dupes de festival para más adelante. Siempre vienen bien porque al final acabarás pudiendo comprarte un PC Scanner de One. O sea, que está bien. ¿Vale? 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 Vale, 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 vale. Vamos. La putada. ¿Ese drolet para el equipo de Meli asalto? Joder. Bueno, aunque Scanner le gana a Meli as modo asalto. Sí, a ver. Todo... Es que, claro. Yo no lo puedo asegurar porque no lo he visto realmente. Pero... Pero a priori es que los dos son muy bestias. Habrá que verlos in-game. Una vez estén ya, me gustaría probarlos, obviamente, a los dos. Pero, por desgracia, yo creo que modo asalto no lo voy a poder jugar. Porque si modo asalto llega cuando tiene que llegar, que es dentro de nada, pues... Me da a mí que me como una mierda enorme. Zawan. Zawan. Mitad de estas últimas 300 diamantes, gente. Ahí está Elis. Nada. Nada. Te vas a pasar flama en la torre con esta rosa 6 de 6. Eso sí que es verdad, ¿eh? Eso sí que es verdad. Eso es disfrutable cuanto menos. Sí. Ya sabéis mi teoría, gente. Para mí, Meliodas modo asalto va a salir en el 16. Es decir, dentro de un mes justo. Pero es probable que salga o antes o después. O sea... Obviamente, ¿no? Pero que no descarto que salga una semana antes o una semana después. Pero sí, hay un mes para ahorrar para el Meliodas. Como máximo, supongo. Pero un mes no es la gran cosa. ¿Viste que Ring Control volvió a 7DS? Imagino que habrá vuelto para el banner. Yo sé que Rick ahora está con el... Con el Genshin a full. De hecho, creo que le va bastante bien con el Genshin. Uf... Uf, uf, uf. Es que muchísimos SSRs. Muchísimos. Pero claro, es que no... No el que buscamos. Yo tengo que ahorrar para mono. Yo quiero el Meliodas. Pero es que... Le tiraré todo lo que tenga. Y si no sale, pues no sale. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora aparece la opción de string grupal. Sí, Twitch y sus cosas. ¿Vale? SSR. Ok, ok. Al final, al final. A ver si por lo menos sacamos uno más. Y cubrimos el Super Awakening. Es que también... A ver, da igual, ¿no? Porque tenemos medallas de sobra. Pero, oye... Si se puede cubrir mejor. Es que ahora no es el segundo multi. Me alegro, acá me. Me alegro. Dejé el 7DS en el Valen Celdris rojo. Hasta que no aumenten los porcentajes no pienso volver. Pues no vas a volver. Vale, es un fakeout. A ver si hay un par, va. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Mira. De verdad. ¿Qué hacemos con este tío? Celdris rojo. Buen dupe. Buen dupe, pero chinchun. José. No ha habido suerte. Sí. Tres de seis. Suele pasar. Tres de seis en... Dos mil cien diamantes. Tres de seis en dos mil cien diamantes. Diamantes. La madre que me parió, tío. Bueno, José. De verdad. Pido perdón por la parte que me toca. Una putada. Tranquilo, tranquilo. Pero bueno. Es lo que hemos hablado. El banner en sí se ha portado. Se ha portado bastante bien. Tres los Bains. Dos Elizabeth. Ningún King. Que habías dicho que no lo querías. Así que el juego te ha respetado. 38 medallas de platino. Muy riconudas. Nueve de festival. Que algunas obviamente son para dupes. Pero en general, bueno. Digamos que bien. Pero el objetivo, pues bueno. Chin foking chun. Es lo que hay. Qué lástima. Bueno, José. Un verdadero placer, tío. Cuando quieras. Igual a ti. Recupera tu cuenta. Y te deseo lo mejor. Si te sigues calentando. Que te estoy... Te noto. Porque te noto. Si te sigues calentando. Te deseo la mejor de las suertes, tío. Mucho, mucho ánimo. Y a darle caña a ese escanor. Muchas, muchas gracias por prestarme tu cuenta, guapetón. Dale, dale. Venga, José. Muchas gracias. Hasta luego. A ti. Adiós.